No quiero saber cómo, no quiero saber quién y sobre todo no quiero dolor. Recuerda que esas son mis condiciones. Me parecen tres condiciones muy razonables. No tengo tiempo. Ayer estuve a punto de matar. Tu cliente o libera de algún modo su deseo de matar o acabará cargándose a un inocente. Tal vez haya alguna forma de satisfacer sus deseos. Es muy importante que se lo dé personalmente. ¿Estás buena, Simón? ¿Qué pasa? Me encuentro un lugar. Me encuentro un lugar. Vámonos, me está bien. Pablo. Pablo, el asunto está en marcha. Sí. Hay que suspenderlo todo. No, Pablo, no vamos a suspender nada. Como si pudiera haber valor más alto que el de aquel que se enfrenta al origen de todo miedo. El miedo a la muerte. El otro día me sentí muy bien contigo. Conseguiste que me olvidara de mis problemas. Brindo porque se resuelvan pronto tus problemas. Y los tuyos. ¿Quién quiere matar, mata? ¿Quién quiere vivir, vive? ¿Y quién quiere morir, muere?